Tras conocerse de varias denuncias de ciudadanos habitantes del municipio de Trujillo acerca del microtráfico de estrofacientes en el casco urbano de ese municipio, la Policía Nacional, en otro lado articulado con la Administración Municipal de Trujillo y la Fiscalía General de la Nación, destacó a la seccional de investigación criminal Sijinvalle con el fin de adelantar actividades de indagación que permitieran identificar y judicializar a los comercializadores de drogas. En consecuencia, la Sijinvalle realizó dos diligencias de registro de allanamiento a inmuebles ubicados en el municipio de Trujillo, donde fueron capturados en flagrancia los hermanos Cristian Andrés y Luis Fernando Rosero Álvarez, de 18 y 28 años respectivamente, a quienes se les incautó una gran cantidad de sustancias alucinógenas en dosis de marihuana, bazuco y cocaína, listas para ser comercializadas. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez con trot de garantías dictó una medida de aseguramiento en contra de los imputados.